www.feyyaz.com ¿Qué familia? Qué bonito está esto, tío. Qué bonito, eh? Qué precioso, tío. Tela, tinta, otra vez a empezar. Lápiz, tinta, ya el paisaje a robar. Y al placer de reencontrar el limbo de un tiempo que se nos va. Libro, nube, ese es mi descanso. Álbol, puente, cada vez que despierto. Ser durmiente en la espuma de un antoso camuflarse. Música Para completa inocencia. En las calderas del sueño divagar. Música Que los días se van. Música 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 Música